Ayer nos vieron a salir en Sonríete, estamos mirando... ¿Qué salimos ayer? Sí, ¿habían los programas ese? Sí. ¿No mira alguien? Un hombro uro, Sonríete. Esto va para ustedes, muchachos. De corazón, los miro cada vez estar más arriba. Pero no, pero no, miren. El programa dejo, este loco. Sí, le están diciendo que salimos ayer y usted no vio. Por TV pública, TV no lo ve, pero ni las cosas lo ve. Y este loco le saca por la publicidad todavía más arriba. Hámoslo todo. Sonríete, estamos mirando. Y aquí desde el salto te estamos haciendo al aguante. Yo lo digo, está pelado. No rima, no, pero bueno, está. Escuchamos. Buen día, lo que me divierto con ustedes. Gracias, viste, ahí tenés, ahí tenés. No la maestra que se llama que somos impresentables.